¡Suscríbete al canal! 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 También está la opción Serginho Dest Que es un jugador que también me hubiese recomendado para lateral derecho Pues mira, podríamos fichar a Serginho Dest ¿no? Podríamos fichar a Serginho Dest y al francés este que hemos visto en el Atlético de Madrid a Marvin Chihuahua Bueno, también está la opción Riyende Zlatan Ibrahimovic Víctor Claeson Riyende Ibrahimovic Riyende Ibrahimovic Riyende Ibrahimovic Riyende Ibrahimovic Creo que vamos a ir a por el Riyende Nada de que sí, eh Nada de que sí, vale, vamos a ir a por el Riyende Zlatan Ibrahimovic Víctor Claeson, 4 millones y medio Vamos a ver cuánto nos costaría fichar a jugadores Yo creo que por 5 millones no tenemos Y tendríamos aquí el primer fichaje De un jugador de nacionalidad diferente a la del club El fichaje de un jugador extranjero No es aquí la mejor opción O sí, bueno, tiene 20 años No tiene un potencial de la hostia Pero bueno, válido No tiene sitio en plantilla Tampoco Lo ficho para que esté importante en el equipo Lo ficho porque hay que fichar un jugador De estas características Y la idea será cederlo O sea, es cederlo incluso en este mismo mercado Que sabéis que es una posibilidad que no existía antes El hecho de fichar un jugador en el mismo mercado en el que lo ficha Así que Víctor Claeson Delante de los centros sueco del Parma Riyende Zlatan Ibrahimovic Va a ser el primero de estos dos fichajes extranjeros Y lo ficho por lo que digo Por la simple razón de que tenemos un objetivo así Y ya que me están poniendo una valoración de manager muy baja Creo que por eso, porque no hay otra justificación Vale, Ikea ¿Hay algún otro regen bueno? Pues podéis decirme en el... Decidme qué regen queréis que pueda haber en el mercado Y busco No hay problema Pero no, yo cojo y busco al regen que me digáis Ahora bien No me vayáis a empezar a decir jugadores que no están retirados No me vayáis a decir a Cristiano Ronaldo Porque Cristiano Ronaldo no está retirado Si estuviese retirado yo ya habría buscado y fichado al Riyende Cristiano Pero no es el caso Si me deja ponerle cláusula de 20 Le pongo la cláusula de 20 millones Jugador No, no me dejas Porque este jugador No lo veo de futuro Básicamente porque no va a tener oportunidades El hecho de no tener oportunidades va a hacer que pierda potencial Y ahí se va a liar Y aquí tenemos la de siempre La de salario insultante Salario insultante El de Robengo Ribery Joder, pues sí, podríamos mirarlo Si es Si es Por objetivo o el quiero Vale, mirá todos los más baratos Ya, pero bueno Ya que ha fichado Vamos a intentar fichar jugadores Que puedan tener un recorrido Aunque Está difícil, ¿no? Pero El jugador, claro Eso Bueno Lo va a tener difícil Pero Tal algún día Se hace hueco en el equipo Difícil, ¿eh? Difícil, pero no imposible Robengo Ribery Lo busco ahora Robben y Y Ribery A ver si alguno de los dos está reteado Para encontrarlo Robben, ¿qué media tiene? Tiene menos de 80 de media No me vale No sé qué media tiene Robben Tío, que no quiero Klaus, hola, por favor Y el representante ¿Me quieres decir lo que quiere cobrar el jugador? O lo que quieres tú que cobre el jugador Que te pegan aquí, tío Es que vienen aquí al Madrid Y quieren cobrar una millonada, tío Es que es increíble Es que estás cobrando 16 Y quieres cobrar 50.000 semanales No, no es mío Mucho menos Pichado Víctor Claeson Rillen de Zlatan Ibrahimovic Vamos a entrar a verlo Vemos el plan de desarrollo Y lo pongo posible Esencial ha perdido 4,5 Creo que está igual Ha añadido la lista de excedibles Y vamos a ver su plan de desarrollo A ver qué le podemos poner a este Delantero sueco Que tiene un rendimiento ofensivo alto Puede subir la pierna mala 38 de ritmo Que no da velocidad Muy buena velocidad Vale, Víctor Claeson Ahí lo tenemos 5 milloncitos Y para casa Y ahora Pues vamos a ver Qué puede venir ¿Quién podría venir al equipo? Me decís Rillen de Robben y River E Voy a buscarlos Voy a buscar Rillen de Robben y de River E El primero voy a buscar Si está retirado Un importante River E Grand River E 39 años Sigue jugando Arjen Robben Arjen Robben no No sé ni de qué posición viene Robben Ni nada Vendrá del medio derecho Supongo Alguien que me corrija Si me equivoco Amos tiene Rillen Lo dudo muchísimo Alguien que me corrija Si me equivoco ¿Vale? Medio derecho holandés Del Eredivis Sí Jesper Kupmans Debería ser el Rillen De Arjen Robben Problema Que está sin ojear Y tarda 18 días Vale Pues habrá que esperar ¿A qué día estamos? Estamos a 10 Más 18 28 Estaríamos dentro del mercado Así que Vale Pues esperamos a ese A ese informe Si queréis buscar algún Que otro Rillen Por si acaso Este no os gusta O no puedo ficharlo O lo que sea Siendo Buffon Bueno, bueno, bueno Inicia Buffon Sanluigi Buffon 44 años Sigue jugando Se retira a final de temporada Bueno, ya era hora Se retira Buffon Pepe ¿Qué sabemos de Pepe? Pepe Pues mira Pepe está retirado Pepe Leyenda madridista Pues mira pues Pepe me parece una Muy buena opción Una interesante opción Portugués En la Liga no Si debería aparecer Leyenda de Pepe Me gusta Leyenda de Pepe sí Pepe Vamos a buscarlo Por aquí Y a ver No O Pedro Vilena Zaira Está en el Porto ¿No? Voy a buscarlo como A gente Gente libre Gente libre Hay que ojearlos Tío Gente libre Es una mierda Tío Hay que ojearlos Voy a buscar Sin a gente libre Cualquiera A ver si está En otra liga Pero lo más normal Es que se haya retirado En el puerto Niza No Portín Charler hoy Juegos reales No vale Tampoco hay muchas Más opciones Es el Werdingen AFC Werdingen No tengo ni idea De qué equipo es eso En el Groningen Mira en el Groningen Hay uno Hugo André Mendonça Pinto Es que no sé Si te he fichado Por otro equipo La verdad Mira Voy a fiarme De que este es el de Pepe Porque Los agentes libres Tampoco Ojearlos y tal Pero Los agentes libres Son una moneda al aire Tío Que no tiene buenos atributos Tampoco tiene buenos atributos Es Y podría tener buenos atributos Bueno Dejo eso ahí ojeado Pero este es el Groningen Seguramente es el de Pepe El de Godin Llegó Godin Llegó Godin Sigue jugando al fútbol Estoy pensando Jugadores del Real Madrid Históricos Sammy Kedira Que ha sido de Sammy Kedira Sigue jugando al fútbol Es un Tocil Pongo que también Tocil sigue jugando al fútbol Ángel Di María Sigue jugando al fútbol Había encontrado Había encontrado No sé siquiera Si con entrada Sigue jugando al fútbol No lo sé ¿Qué es el Marcelo? ¿Marcelo sigue jugando? Pongo que sí, ¿no? Que Marcelo sigue jugando Bueno, vamos buscando unos cuantos Casi ya se están en juego Casi Creo que no está Higuaín Esto es el Pipa ¿Qué sabemos el Pipa? Pazole Higuaín Sigue jugando Pazole Higuaín Sigue jugando Keylor Navas Yo diría que también Keylor Keylor sigue ahí Así ya lo voy a buscar Pero vamos Yo creo que así ya no están en juego Más centrales Más centrales no Más jugadores históricos en Madrid Estoy pensando Uff No me viene ninguno No me viene ningún jugador ahora histórico Del Madrid Bueno, vamos a dejarlo así Messi no está retirado Vamos a dejarlo así Hemos buscado unos cuantos Lo tenemos por ahí ya eso activo Y ahora pues toca ir avanzando Y toca ir recibiendo ofertas Espero Por alguno de nuestros jugadores De los que tenemos en venta De los que tenemos pedibles Por el propio Claeson que acaba de llegar Y ya sale en FUT con media 91 Tía, Kiko Casillas Esta decisión por Vinicius O sea, de Bayern Leverkusen, ¿eh? ¿Debería salir Vinicius sucedido? Voy a lanzar una encuesta, ¿vale? A los que estáis ahora mismo aquí en el chat Pregunta ¿Debería salir Vinicius sucedido? Eh, sí O no Tampoco hay muchas posiciones Os dejo votar ahí en la encuesta, ¿vale? Y os leo Os leo a ver qué me decís Yo de momento voy a delegar la cesión corta Porque mira Esta de Bayern Leverkusen Me parece la mejor oferta que hemos recibido Por Vinicius Que Bayern Leverkusen va a ser indio Ahí queda De momento esa negociación Para que sea una cesión corta Y también os he dejado una encuesta Para que vosotros Esa no hay maquina de directo Votéis Votéis y Vayamos viendo, ¿eh? Vayamos viendo Por cierto, no he puesto que estaba en directo, tío Un segundo, ¿vale? Estoy escribiendo aquí publicación en Me había olvidado poner una publicación en YouTube Diciéndole Llego un poco tarde, pero bueno Igual sirve Igual sirve de algo Vale, ha ganado claramente el sí ¿Queréis que salga cedido Vinicius? Vale, de momento Bueno, pues tenemos esa Degociación con el Bayern Leverkusen Daniel se va a ir al Chelsea Bueno, Reynier necesita minutos Aquí no los va a tener Pero que en el Chelsea sí Ojo porque este partido Lleva trampa Este partido lleva trampa Llevamos 18 victorias en 18 partidos de la primera vuelta Y nos enfrentamos En la última jornada de la primera vuelta Al último clasificado Que es el Real Zaragoza ¿Os imagináis que no hacemos la primera vuelta perfecta? Porque no ganamos a Zaragoza Que ahora mismo es último Que ha empatado 3 partidos de 18 Y ha perdido el resto Sería uno de los mayores fails De esta serie Y a esta serie le quedan meses Llevan meses de vida Y le quedan meses de vida Pero si yo no hago una primera vuelta perfecta ¿Por qué no ganamos a Zaragoza? Sería uno de los fails Más gordos De toda la serie Ya, es que Es que Voy con miedo No voy a cambiar nada Real Zaragoza Real Madrid Vale, joder Vale, vale, vale Vale, ganamos 0-3 Al Zaragoza con un gol de Jalan Otro descaso Miren, un último de esta Que fusa cubo Fernández ha sido expulsado Con roja directa Y nos llevamos La victoria 19 de 19 En la primera vuelta Perfecta, tío Primera vuelta perfecta No se puede pedir más Es que no se puede pedir más, tío Primera vuelta perfecta Pero ya está Pero ya está Vinicius Pues mira, Vinicius Habéis votado que salga cedido Y Vinicius Junior Que estaba teniendo un gran crecimiento Que yo creo que Ya ha estado muy bien en el equipo Pero bueno Tiene 87 de media Si no queremos que se estanque Yo creo que lo mejor es que salga Y es por eso que vamos a aceptar Esta oferta de excepción De todas formas Vinicius Jugados Vinicius han jugados Si ordenamos por partido jugados Vinicius Me ha jugado 19 partidos Aportación Ah, bien flojita Dos goles y dos asistencias Pero ahí está Vinicius Que parece que va a salir cedido Esto deja un hueco Para ¿Para quién? ¿Para quién deja hueco? Porque al final ha salido Rodrigo Ha salido Reinier Ha salido el otro El otro Y al final la salida de Vinicius Nos va a dejar casi sin recursos Es una coña Pero no Nos va a dejar casi sin recursos En esa posición Porque si yo ahora quiero sacar Un extremo izquierdo Suplente No hay Tendremos que apostar por Buscar un extremo derecho Por Mason Greenwood En ese rol de revulsivo Vale, si sale Vinicius El revulsivo va a ser Greenwood Para ser Vinicius Bueno, vamos a seguir A ver si seguimos recibiendo ofertas Vamos a ver si Llega ese informe De los jugadores Que estamos ofreendo Y lo siguiente que tenemos Es un partido de copas Contra el Cádiz Vale, este partido Es para simulación visual Y Yo os voy a ir preparando La predicción Para esta ronda de copas del rey No sé qué ronda es exactamente Que ronda 16 agos Vale, pues 16 agos De la copa del rey Y nos vamos a enfrentar al Cádiz A ver, vamos a ponerlo por aquí Copa del rey Ronda 16 agos Por un lado El Real Madrid Por otro El Cádiz Tenéis predicción lista Lo más normal es que ganemos Pero No sé El jugador de vez en cuando Hace cosas raras Trena Greenwood Extremo izquierdo No, Greenwood Es zurdo Y va a jugar en la derecha Bueno, a ver Como alternativa Realmente tenemos Tenemos jugadores Tenemos jugadores Porque está Marco Curella Podría aparecer en ataque Cubo puede jugar en banda También Y después Sabéis Aymos Que ha perdido potencial Pues habrá que darle Más importancia Si sale Vinicius Incluso Porque vayamos al mercado A buscar algún revulsivo O que Recuperemos algún favor De los que tengo Cedidos Ya iremos Viendo Pues Vamos a enfrentarnos al Cadiz Con Marco Curella Como lateral izquierdo Yo creo que aquí vamos a hacer Bastantes rotaciones Es un partido para Salir con los suplentes Prácticamente Zola En portería Venga, mira Esto nos va a servir para ver Cómo está Como está Un C sublente A día de hoy Vinicius Sigue siendo parte De la plantilla Así que Joder La media monta Green Joder Derecho Y realmente Nos faltó un centrocampista Si nos hemos dado A mirar Pues nos faltó Un centrocampista Este centrocampista Es Xavi Simons Bueno Vamos a dar la oportunidad A Xavi Simons Porque ahora mismo Es el centrocampista Que hay en plantilla Es un jugador Que necesita Minutos Demasiados minutos Y no voy a cambiar Mucho más Porque es a partido único Y quiero tener Gente que pueda Solucionarme Partido de maquilla Vale Pues Xavi Simons Iba a entrar Es el único así Más especial El resto son jugadores Suplentes Que todos conocemos De hecho me falta Pau Torres Si Es el 11 suplente Que todos conocemos Y con Xavi Simons Que a ver Que tal va Gringo Tirame diagonales En lugar de Tener libertad de movimientos Y por lo demás Estaríamos Listos Daimos que esperar El rechazo Vale Pues lo tenemos Lo tenemos para jugar Contra el Cádiz Vamos en Almond de Carranza Aunque aquí no sea Oficial Y vamos contra el Cádiz Tío A ver que tal Busca el extremo izquierdo Joven Creo que antes de buscar El extremo izquierdo Joven Deberíamos mirar Lo que ya tenemos Debería rondar Ya la media 90 Verdad que el tuyo Se te va a estancar Y como bien dice William Perdió potencial En la primera temporada Y si Yo creo que para que no se estan Que lo mejor Es que salga cedido Seguramente Si queda Vamos a la presión Pero que goles ese Tío Pero que goles ese Que vale un discubo Para Jovic Y Jovic Que empala Y marca Pero bueno Empezamos ganando el Cádiz Creo que el Cádiz Tampoco está saliendo Con todo Yo creo que no está saliendo El Cádiz A jugar con ¿Tienes? Si no lo se No se si el Cádiz Está con su mejor Once o no Pero Es el Cádiz Cádiz de hecho Creo que ahora mismo Está en segunda Y ahora mismo Está en segunda No está en primera Y este partido Pues se tiene que ganar Tiene que ganar Y se va a ganar Puede ser el último partido Vinicio Vinicio con Cubo Gol de Cubo Bueno Cubo de momento Luciéndose ¿No? Cubo Cubo ahora mismo Mi ojito derecho Cubo Lo estamos cuidando Y él está respondiendo Gol y asistencia En lo que va de partido Cada día más importante Dentro de este Real Madrid Que no se vea Un rol titular Va teniendo bastantes partidos Bastantes minutos Y Y Cubo Cubo va a ser un jugador Muy clave Llegó otra vez Y ya ha fallado No va a acertar siempre ¿Cuántos goles va a marcar Jovic en su vuelta? Yo digo 20 Joder A ver A ver A ver Vamos a relajar La euforia Con Luka Jovic Que bueno Llegó el otro día Marcó dos goles en media hora Vale muy bien Jovic había jugado Más de mil minutos Con el Madrid Y había marcado Jovic marcado el otro día Los mismos goles Que había marcado En todas las instancias En Real Madrid En el Eintracht Pues por estilo Por el esquema de juego Por confianza Jovic va a rendir mejor Es suficiente Ahora bien Somos en enero Es que al que acaba la temporada Jovic no va a marcar 20 Puede marcar 10 Puede 15 Ya me parecería bastante Teniendo en cuenta Que el Eintracht Solo juega La diferencia es que lo ponen No la diferencia No es que lo ponen La diferencia es que lo ponen Y ahora se puede echar Mierda a Zidane Porque Zidane Ponía un poco a Jovic Vale Zidane ponía un poco a Jovic Jovic no ha rendido En el Madrid Y bien Nunca Que sale de las oportunidades Un poco se puede echar ahora Aquí toda la mierda a Zidane Y no será culpa de Zidane Porque dime que jugador joven Ha hecho explotar Que el único Valverde Y fue por Por poco tiempo Porque no sé Después Valverde desapareció De hecho ahora mismo Valverde está desaparecido Pero sí El tema de Jovic Yo creo que lo mejor para Jovic Si sigue Zidane Yo creo que lo mejor para Jovic Es que Jovic No se ha adaptado al Madrid Jovic no se ha adaptado al Madrid Yo creo que lo mejor es Ya con una buena temporada Con el Intra Que llegue el verano Y en Madrid lo venda Y pueda recuperar parte De la inversión que hizo Creo que el día de hoy Es lo mejor que pueda hacer Se está hablando de Hanna O se está hablando de Mbappé Para este verano O para cuando sea Para fichar algún día Con el Madrid No encajan con Jovic Sí Tampoco encaja Pero bueno Ya veremos Ya veremos Pero yo creo que el día de hoy Lo mejor es eso Jovic Ha vuelto a un sitio No se siente muy cómodo Donde le dan más confianza Que en el Madrid Eso es evidente Y Y solo toca Esperar Que siga marcando goles Que haga una buena temporada Y que el Madrid pueda recuperar El máximo posible El próximo verano Porque si el próximo verano Por lo que sea Sigue Zidane En Ciudad en plantilla El problema va a seguirse Hay un problema En el Madrid Se llama Zinedine Ese problema No sé cómo se soluciona Ni cuándo Ni con quién Ha marcado el Cádiz Dos goles Pombo al final Con la tontería Se está viniendo arriba Defensivamente Dejamos Dejamos Que desear Miran Cucurella Todavía no es lateral Y a Pau Torre Le está costando un poco Voy a sacar a Valverde Le doy a Valverde Por aquí Se llama Pau Torre Cucurella Hay que mirárselo Hay que mirárselo Mira Camavinga aquí tiene más dos No pierde tanto Camavinga De la lateral izquierda Voy a sacar Camavinga ahí ¿Debo dejar aquí La base de la jugada? Demasiado atrasado Demasiado atrasado Pues no sé A quién sacar aquí De medio centro defensivo Porque Valverde También está demasiado atrasado Aquí Pero bueno Vamos a buscar Un mal menor Menores que Valverde Este ahí Me he cogado De van al campo Y voy a quitar A Vinicius Que le dé una ovación El Carranza A Vinicius En el que puede ser Su último partido De momento Va a sufrir ahora Una pausa En su En su historia En el Real Madrid Inicio va a sufrir una pausa Y veremos si Vuelve algún día Esa pausa o no Donde cubo para Jovic Viene de fondo Atrás Para Odear Que marca el quinto Osa 5 Estamos dándole Un agua en el Cádiz La verdad que la gestión De Zidane Difícil eh Muy difícil La sensación De que ha intentado Recuperar mucho A Marcelo Y a Isco Las oportunidades Pues Creo que ya no eran Ni para Marcelo Ni para Isco Esas oportunidades Tenían que ser Para otros jugadores Que Que tenía el Real Madrid Reglón por ejemplo En lugar de Marcelo Esas oportunidades Que se le han dado A Marcelo Si Reglón hubiese estado En plantilla Pues Creo que se podría haber Aprovechado mejor Las oportunidades de Isco No se porque A veces se le han dado A Odega Tiene otro ¿No? Le damos 2 a 5 El Cádiz No me gustan Los dos goles encajados Si los 5 Que hemos marcado Evidentemente Pero no me queda Muy buen sabor de boca Por eso Que el Cádiz Nos ha marcado Dos goles ¡Suscríbete al canal!